Y le dije, mire, mi hija se está muriendo, yo no sé qué hacer. Y él me dice, pues cuánto lo siento, pero ya se les dieron información, no a cada rato van a estar viniendo conmigo. Angélica era una joven madre de 28 años que murió en el Hospital General del Norte de Puebla tras sufrir complicaciones de salud aparentemente relacionadas con la vesícula. Entró por su cuenta el nosocomio, pero salió en un ataúd. Dice, señora, se nos complicó la cirugía. Le digo, ¿cómo? Si me dijeron que no. Me dice, sí, se nos complicó la cirugía, se rompieron los conductos de las vías biliares. Eso fueron como a las 3 de la mañana. Para las 6 de la mañana vuelvo a subir y me dice el doctor, no señora, le dieron mala información a su hija, le picaron mal aquí atrás de la columna. Le digo, no, pero es que me dijeron, no, 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 bájese y ahorita le dan informes a qué horas va a pasar su paciente a pis. A decir de doña Norma, hubo inconsistencias en la atención que recibió Angélica, que dio batalla más de un mes con la esperanza de volver a casa con sus 3 hijitos de 11, 7 y 3 años. Tenía agua en los pulmones, tenía, pues de hecho ya no le trabajaba el intestino, ya nada, ya, ya de hecho ya era una vida artificial porque la tenían entubada. Y luego de aquí, como a las 12 del día, le gorgorió harta sangre aquí. Y yo salí espantada y le digo a la enfermera, 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 le digo, está gorgor... Ah, no se preocupe, dice ahorita, usted límpiele, límpiele, póngase los guantes y límpiele. Y le limpie y le digo, ay mi amor, te está saliendo mucha sangre. Me volteé y me puse a requete llorar y le dije, Dios, no te la lleves. A ojos de doña Norma, su hija sufrió de manera infrahumana. Fueron recetas e insumos médicos que la dejaron más que endeudada y peor aún, sin ella. Yo voy y la veo y me hace así, digo, ¿qué pasó? Y me hace así que ya no, le digo, no mi amor, lucha por favor. Y me dice, digo, ¿qué? Te lastimaron. Digo, ay mi amor, le digo, discúlpame. Y ahí, de las 3 de la tarde empezó nuestro martirio. Esta madre clama justicia, exige si investiga el actuar médico que a su parecer fue negligente. Por ello, busca la asesoría de algún organismo o un abogado que se toque el corazón y le acompaña en el proceso, pues no sabe qué hacer. Si puede ayudarla, comuníquese al 2211-8569-54. Nada más dos veces se presentó el doctor Giovanni, el que según la operó, bueno, el que la operó, el doctor Giovanni, dos veces entró, fueron dos veces que entró a quirófano y de ahí se desapareció. No, jamás lo volví a ver, que me dijera, oiga señora, pues no pego el injerto, sí pego el injerto y hay que buscar otras maneras y hay que ver, nada. Era puro practicante el que entraba con mi hija, puro chamaco. Como le dije, no somos conociditos de laboratorio, son seres humanos. Y si ustedes quieren, ahora sí que experimentar, deberían primero ver otra manera. Doña Norma se quedó con la custodia de sus tres nietos, a quienes conforma con la idea de que su mamá los ve desde el cielo. Siempre llevará tatuada en el alma la imagen de Angélica, trabajadora, amorosa y una hija ejemplar. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.